Aumentar la matrícula es uno de los grandes objetivos de los establecimientos educacionales. PJ Comunicaciones ha diseñado la mejor herramienta para plasmar el proyecto educativo de cada una de sus comunidades con equipos formados por periodistas, comunicadores audiovisuales y locutores profesionales. Creamos spots audiovisuales con mirada corporativa para destacar sellos, valores institucionales y fortalezas de cada colegio, imprimiendo el estilo y personalidad a cada mensaje. Y este es el Complejo Educacional Consolidada, mi colegio. ¿Y a ti, te gustaría ser parte de esta familia? ¡Sí! Somos expertos en la difusión masiva de estas piezas audiovisuales. Llegamos a toda la comunidad escolar a través de redes sociales y mediante el uso de modernas plataformas como diarios murales digitales ubicados en lugares con alto tráfico de personas. PJ Comunicaciones resuelve las necesidades comunicacionales de cada establecimiento, fortalece los proyectos educacionales e involucra a toda la comunidad escolar. ¡Acomiendo más! ¡Samos más!